Tras la campaña, continúa el acto de los deportistas con el gran pueblo patriótico en Caricuado. Vamos a verlo. En el aeropuerto de Panamá, tuvimos que sacarle pasaporte diplomático a alguno de nuestros atletas. Pero también, países del grupo de Lima, como Colombia, negaron permisos de sobrevuelo, aviones que dispuso el presidente Nicolás Maduro para que nuestras elecciones volaran a algún país, como a México, nuestra selección de boxeo, que lo recuerdo. Y también nuestra selección de voleibol femenina, que no pudo llegar a una de las competencias del Grand Prix, producto del bloqueo y recursos transferidos, depositados por la República. Algunos bancos internacionales, algunas empresas que debían gestionar el servicio deportivo de nuestros atletas, no, fueron robados los recursos también de nuestros atletas, producto de las sanciones del bloqueo de la persecución financiera contra la República. Así que en este encuentro con los deportistas, donde estamos debatiendo el programa legislativo 2021-2025, el deporte y la recreación, temas centrales para nuestro pueblo, vamos a escuchar ahora al jefe de comando de campaña nacional y candidato lista número uno por Caracas, Jorge Rodríguez Gómez. Bienvenido. Un gran abrazo a todas y a todos deportistas que llevan a Venezuela en el corazón y que levantan la bandera de Venezuela por todo este planeta en competencia y además demostrando la inmensa calidad, el gran avance que ha tenido el deporte de Venezuela en los últimos 20 años. Yo me voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar brevemente con ustedes. En primer lugar, decirles lo profundamente orgulloso que se siente uno, que me siento yo, cuando veo lo que se sembró, lo que esta revolución sembró en materia de deportes, en materia de masificación del deporte, en materia de llegar al más pequeño rincón con una propuesta, con un mensaje, con una acción que condujo a que ahora tengamos a tantos y tantos atletas defendiendo la patria, defendiendo a Venezuela. Y también defendiendo el buen vivir, la vida plena, la vida que además del trabajo y además del estudio tenga un tiempo importante para la recreación, para el esparcimiento, para el deporte. Aquellas personas que creen que solamente trabajando están buscando y consiguiendo la vida plena, están equivocadas. Aquellos sistemas, como es el caso del sistema capitalista, que está basado en exprimir a la gente, en exprimirlos, para sacarle todo lo que le pueda sacar y robarle su fuerza de trabajo, robarle lo que esa persona es, pues no son otra cosa que unos miserables. No son prósperos. Eso no es prosperidad. Prosperidad es generar riquezas para que la compartamos entre todos, para que la distribuyamos bien, para que podamos invertir en deporte, en cultura, en música urbana. Yo, de verdad, claro, cuando dice Pedro Infante, que yo soy atleta también, al lado de jugadores de teléfono de mesa, obligatoriamente tienen que poner la palabra máster, y ahí sí es verdad que me fuño. ¿Verdad, Armando? Cuando le ponen uno máster es que ya uno está, ya uno es un joven eterno, como le dijeron a Pedro el otro día. Cuando le dicen joven eterno, también. Entonces, atleta de teléfono de mesa, déjalo hasta ahí. Si te ponen máster, ah, esos son los viejitos. Ah, Trump. ¿Todavía queda? Bueno, algo queda, algo queda todavía. Por cierto, por ahí estaba Antonio Palacio, subcampeón mundial de ajedrez. Perdió la medalla de oro con Anatoly Karpov, el gran maestro internacional Antonio Palacio. Anatoly Karpov, el duro este, el ruso este, que fue el campeón mundial de ajedrez por una cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo, Antonio? Por 20 años fue el campeón. En Grecia, casi te lo echas, pero bueno. Perdió la medalla de oro y es medalla de plata, subcampeón mundial de ajedrez. Un gran abrazo. Quiero de verdad decirles que es el momento de detener todas las barbaridades que han cometido. Especialmente han atacado o han buscado atacar, han buscado agredir a esos que tienen cinco años robando allí en la Asamblea Nacional, que tienen cinco años haciendo las más profundas crueldades. ¿Qué le ha hecho Yornelis Velázquez a Julio Borges? ¿Qué le ha hecho Alejandra Benítez? ¿Qué le ha hecho nuestra selección de boxeo a Juan Guaidó para que le negaran sobrevuelo, para que les negaran visas? ¿Qué le ha hecho la selección de boxeo a Juan Guaidó para que le negaran las visas? A ese nivel de crueldad han llegado. No solamente tratando de obstaculizar que lleguen las medicinas, que lleguen los alimentos, sino también atacando el espíritu, tratando de agredir al espíritu de los venezolanos y las venezolanas, negando que nuestros atletas puedan ir a competir y a ganar. Le tienen miedo a la alegría venezolana, le tienen miedo a la fuerza venezolana, le tienen miedo al deporte venezolano. Pero se les acabó la hora. Hasta aquí llegaron. No te vistas que no vas. Esa Santa María la bajamos el 6 de diciembre. Tienen fecha de caducidad y la fecha de caducidad es el 4 de enero del 2021. El 5 de enero del 2021 entra el señor Alexander Mimó Vargas, ya se está haciendo un flu XXXL. Entra mi hermano Pedro Infante, joven eterno. Entra mi hermano alemán, Juan Carlos Alemán, que trajo barra. Entra mi hermano Carlos Sierra, entra el trompo, entran los atletas. Entra Hugo Chávez, entra Oliver, entra Simón Bolívar, entra de nuevo el pueblo de Venezuela, entra la patria, entra la alegría, entra el deporte. Y como intentaron destruir el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, y como intentaron incluso disolver la República, ese era su sueño, ese era su plan, acabar con la República. Sin lograrlo, llegó la hora de rescatar el futuro, de rescatar y recuperar lo que dañaron. Por ejemplo, una ley del deporte que tenemos, aprobada por unanimidad, la ley orgánica del deporte, la recreación. Pero esa ley no tiene reglamento. Es decir, no se puede aplicar, no se puede ejecutar, si no se hace el reglamento de la ley del deporte. Esa es una obligación que tenemos en los primeros días. Trompo, ustedes los atletas que van a ser diputados y diputadas, tienen que llegar allí y de inmediato que se haga el reglamento para la ley del deporte. Otro elemento que siempre está presente en las reuniones con los deportistas, son las glorias deportivas, que además fueron con su fuerza, con su valor, con su intelecto, con sus puños, con su velocidad y con su salto, sin ningún apoyo, como bien decía Alexander Mimou Vargas. Los héroes de Portland, son héroes de Portland, por ellos mismos, porque no hubo un gobierno que los acompañara, que los apoyara, no hubo un Estado que además después ensalzara y realzara su gloria como deportistas. Ni que decir los héroes del 41, ni que decir todos nuestros boxeadores, todos nuestros baqueteros, nuestros karatekas, nuestros béisbolistas, que eran héroes por su propio esfuerzo, sin ningún tipo de acompañamiento. Tuvo que venir Hugo Chávez para levantar a la que él consideró siempre, y es así, la más grande generación de jóvenes en la historia de Venezuela, desde la independencia de la República, la generación de oro, la generación deportiva de oro de Venezuela. Entonces, yo propongo que trabajemos en una ley para la protección de las glorias deportivas de Venezuela. La protección real, más allá del sistema de protección con el que cuenta el gobierno bolivariano, porque nos han dado duro, han agredido, han atacado, pero no han podido con nosotros. Aquí está la prueba, estamos en la prueba de que no pudieron ni podrán con nosotros, como este polideportivo 52, ¿no, Mimou? 50, 50, polideportivo. Aquí está también Mayer Línea Rivas, doble campeona mundial de boxeo. Un abrazo. Yo te vi en un acto con Chávez en coger después. ¿Eh? Ah, ok, chévere, un abrazo. Si nosotros hubiéramos sucumbido, hubiéramos bajado los brazos con todos esos ataques, bueno, quizás hubieran logrado sus fines perversos, sus fines crueles. Pero no, resistimos, aguantamos, vivimos y estamos venciendo. Y tenemos que mandar el próximo 6 de diciembre un mensaje claro a todos esos países del mundo que tienden a creer que es que nosotros no existimos, que no somos millones, que no somos de verdad, como los que ellos siguen son una mentira, son una falsedad, son un pote de humo, son un espejismo, son una estafa, entonces tratan de negar la realidad. Y la realidad es que somos millones, que somos mayorías, que somos los más, que somos los dignos, que somos los valientes, que somos los que resistimos y que somos los que venceremos. Tenemos que ir para reconstruir lo que ellos destruyeron, para recuperar lo que se robaron. Para reanudar el esfuerzo inmenso de la generación deportiva de Venezuela. Para construir de manera definitiva un cuerpo de normas, un cuerpo de leyes, un cuerpo de acciones, para que el deportista se sienta pleno y realmente protegido en cualquier circunstancia, porque yo jamás pensé que esos cobardes se iban a traer también contra nuestros atletas. Y se atrevieron, atacaron, agredieron. Bien, pues bien, ha llegado la hora de la reconstrucción, hermanas y hermanos. Ha llegado la hora de la recuperación. Ha llegado la hora de construir la prosperidad. Mientras más gente vaya a votar el 6 de diciembre, más rápido nos van a dejar en paz los que nos han agredido. Mientras más gente vaya a votar el 6 de diciembre, con mucha más facilidad levantaremos bloqueos y lograremos derrotar a las sanciones. Yo estoy seguro de eso. El 6 de diciembre nosotros elegiremos a las mejores y a los mejores diputados a la Asamblea Nacional. El 6 de diciembre también marcaremos el fin del bloqueo. Marcaremos e iniciaremos el fin de las sanciones. Marcaremos y construiremos junto a nuestro presidente Maduro un nuevo periodo, una nueva etapa de construcción de prosperidad. Una nueva etapa de rescate del futuro. Pero no podemos solos, ni solas. Tenemos que ir con todos. Tenemos que ir con todas. Tienen que ser ustedes, que son la fuerza, que son el músculo, que son el cerebro, que son la vida de la revolución bolivariana, nuestros jóvenes deportistas, quienes vayan a construir esa prosperidad. Hay una ley de recreación, sí hay una ley de recreación, pero es una ley de recreación que se queda muchas veces en el papel. Y hay que ver cómo esa ley de recreación, cómo la recreación, cómo el ocio creador y cómo el deporte impacta positivamente en una familia y en una juventud. Eso tienen que construirlo ustedes. Eso tienen que vigilar ustedes, que nosotros cumplamos. Eso tienen que determinar ustedes, que pueda ser verdad, que pueda ser posible. A estas alturas, cuando ellos, los violentos, los crueles, ya se saben derrotados, este es el momento de pasar al contraataque. Y el contraataque significa cada voto, cada voz expresada en las máquinas electorales el próximo 6 de diciembre. Y que cada voz y cada voto que se exprese el 6 de diciembre sea nuestro grito de combate, sea nuestro grito de futuro y, sobre todo, sea un grito que escuche el mundo entero. Nosotros somos de verdad. Nosotros somos la alegría de esta tierra. Nosotros somos la construcción de la vida en esta tierra. Nosotros somos la esperanza. Nosotros somos el futuro. Vamos juntos, queridos hermanos y queridos hermanos. Vengan, vamos juntos, que viviremos y venceremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!